Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta décima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Siendo las 12 horas con 14 minutos del día 29 de enero del año 2024. Y de conformidad a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales para la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco. Para dar inicio a la presente sesión, pasando al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, licenciada Angélica Magalí Castillano Sánchez, nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia de córnum legal. Como me indica Presidenta y con fundamento en el artículo 17 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de las Mujeres de Tonalá, Jalisco, procedo a tomar lista de asistencia. En representación del Presidente Municipal y Presidente de esta Junta de Gobierno, Sergio Armando Chávez Dávalos, la Regidora Karen Dávalos. Presente. Licenciada Angélica Magalí Castellano Sánchez, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres, presente. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Tragidora Integrante de la Comisión Edilicia de Gobernación. En su representación. Gracias. Licenciada Guadalupe Villaseñor Fonseca, Tragidora Presidenta Integrante de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social. En su representación. Gracias. Maestra Laura Liliana Olea Frías, Regidora Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantil y Derechos Humanos. Presente. Gracias. Licenciada Ana Priscila González García, Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano. En representación. Gracias. Licenciada Rocío Acosta Cervantes, Regidora Representante del Partido de Acción Nacional. Presente. Abogada Dulce Yunoel García Renegas, Regidora Representante del Partido Revolucionario Institucional. En su representación. Gracias. Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidora Representante del Partido Morena. En su representación. Gracias. Manuel Nájera Martínez, Regidora Representante del Partido Verde. En su representación. Gracias. Buen día. Licenciado Juan José de Anda González, titular del órgano de control interno del municipio de Torralá. Presente. Gracias. Maestro Carlos Rodríguez Burgara, Director General del Bienestar Social. En su representación. Gracias. Periodista José Mendoza Navarro, Director de Comunicación Social. En su representación. Gracias. Contador público Rafael Mendoza Mendoza, Director de Servicios Médicos Municipales. En su representación. Gracias. Melina Gallegos Velásquez, Director del Sistema Integral de Desarrollo Integral de la Familia DIC. Licenciado Víctor Jesús Aceves Jiménez, titular de la Comisaría de Seguridad Pública. En su representación. Gracias. Maestro Iván Antonio Peña Rocha, titular de la Hacienda Municipal. Presente. Representación. Gracias. Le informo, Presidenta, que nos encontramos 16 integrantes de los 17 que conforman esta Junta de Gobierno por el que existe corum legal. Pasando al segundo punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica de Lectura a la Orden del Día para su aprobación y desahogo. Como me indica. Punto número uno, bienvenida a lista de asistencia y declaración de corum legal. Punto número dos, lectura y aprobación de la Orden del Día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la novena sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tornal a Jalisco, realizada el pasado 30 de noviembre del 2023. Punto número cuatro, presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo y presupuesto 2024 del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tornal a Jalisco. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, clausura. En virtud de lo anterior, les pregunto si es de aprobarse el favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobar. Continuando en el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la novena sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tornal a Jalisco, realizada el pasado 30 de noviembre del año 2023. Se solicita que se omita la lectura en virtud de que la misma fue enviada a la totalidad de los integrantes del sistema para su conocimiento y revisión. Por ende, solo se pone en consideración la aprobación del contenido general de la misma. Para lo cual, les pido que de manera económica manifiesten su voluntad levantando su mano, por favor. Aprobado. Pasando al punto número 4 del orden del día, que corresponde a la presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo y presupuesto 2024 del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tornal a Jalisco, se le concede el uso de la voz a la directora del Instituto de la Mujer con la finalidad de que nos informe sobre el plan de trabajo y el presupuesto 2024 del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues en sus carpetas que tienen en sus manos, tienen el plan de trabajo del Instituto Municipal de la Mujer 2024 y de igual manera también tienen el presupuesto para el ejercicio 2024. Informarles que en este año recibimos un aumento del 3%, el aumento que se hace regularmente. Nos hubiera gustado que fuera un poquito más amplio, pero ya en este presupuesto que tienen ustedes en sus manos está reflejado este 3%. ¿En qué vamos a utilizar ese dinero? Lo vamos a utilizar en el plan de trabajo que también tienen en sus manos, que está dividido en cuatro ejes. Es el eje de prevención, el eje de atención, el eje de empoderamiento y desarrollo de las mujeres y el eje de transversalización que lo tienen en su última página. En el eje de prevención vamos a llevar a cabo cuatro acciones afirmativas, cuatro programas. Uno de ellos es Comunidades Iguales. Este programa consta de campañas de prevención, atención y protección para las mujeres, niñas y niños y adolescentes de manera virtual y física. Nosotros buscamos con esto realizar charlas, conferencias, prácticas informativas sobre diferentes temas de prevención, sobre los temas de violencia, tipos, modalidades, los problemas que más nos aquejan aquí en el municipio de Tonalá en el tema de género, que es el tema de la prevención del abuso sexual infantil, educación sexual, también planificación familiar, derechos humanos, rutas de atención con perspectiva siempre de género. Estereotipos, diversidad, ahora que ya tenemos la quefatura de diversidad y no discriminación. El objetivo de esto es dar a conocer a la población, como saben, cada año venimos haciendo esto, sin embargo, no es suficiente. Es un eje y una actividad que se tiene que continuar constantemente hasta que las mujeres dejen de vivir violencia, que creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Pero el objetivo de esto es dar a conocer, seguir dando a conocer qué es la violencia de género, cómo se previene, cómo detenerla y cómo acceder a una vida libre de violencia también, pues ofreciendo todos los servicios que tenemos aquí en el instituto, que para eso sirven. Otra de las estrategias dentro de este eje de prevención es dar seguimiento a la estrategia avianca. Como saben, la estrategia avianca se presentó en el 2021. Esta estrategia avianca consta de 10 ejes, entre los que es el modelo único de atención, dar seguimiento y cumplimiento a la norma 046, la no revictimización de las personas que sufren algún tipo de violencia y que acceden a algún servicio, no nada más del instituto, sino de toda la administración pública. Esta estrategia de prevención, atención, seguimiento, le vamos a dar seguimiento a través también de capacitación y charlas. Sabemos, nos quedamos en el año pasado con el tema de que algunas dependencias les faltaba, y algunas instituciones les faltaba algo de capacitación para poder homologar estos servicios. Y ahora, con el convenio que se firmó con la Fiscalía, pues tenemos un pretexto también y un contexto diferente, ya que a través de un sistema y una misma atención y la misma forma en la que vamos a alimentar el Banabi, en el Banco Nacional de Violencia de Género, pues va a ser un poquito más sencillo. Entonces, el objetivo de esto es dar el seguimiento para el buen cumplimiento de estas 10 acciones, que forman parte de la Estrategia Municipal de Atención, Prevención y Erradicación de las Violencias. Otro programa es Espacios Libres de Violencia. Este programa busca generar espacios seguros libres de violencia de género para mujeres y personas de la comunidad LGBT, a través de la sensibilización y capacitación de personas que lo integran o hacen uso de ellos. Esto es llegar a diferentes espacios del municipio, como establecimientos públicos, aparte de las dependencias de gobierno, comercios, tienditas donde podamos capacitar a las personas y establecer puntos seguros para que en el caso de que por ahí suceda algún tipo de violencia de género, entre ellos el acoso cabejero, que en Valle es lo más común, ellos sepan a quién hay que llamar, cómo hay que actuar y puedan comunicarse y tener un directorio también de las dependencias que damos a este tipo de apoyo y que sepan también que existe la línea Cigualpili. Otro de los ejes de las acciones que pertenecen al eje de prevención es Comunidades sin Violencia. Esta también es una campaña permanente en redes sociales. Actualmente nuestras redes sociales aquí en el Instituto, que les invito a revisarlas, han crecido bastante. Estamos ahorita publicando constantemente todos los servicios que tenemos y la verdad es que nos va muy bien. Entonces creemos que con esas redes que tenemos, no solamente las redes sociales, sino también los diferentes grupos de personas que ya hemos atendido aquí, hacemos extensiva esta información. Ellos mismos también la hacen extensiva y con esto podemos informar de manera organizada temas de interés sobre temas de violencia y prevención de esta. En el tema de atención y seguimiento, que es otro de los ejes que tiene el plan de trabajo, este eje tiene que ver con todo lo que hacemos aquí en el Instituto, los diferentes atenciones y servicios ya establecidos aquí en el Instituto, entre ellos el principal, que es la atención de primer contacto a mujeres y personas víctimas de violencia, pues lo consecuente es seguir dando esta atención multidisciplinaria a personas víctimas de violencia con el objetivo de orientarse, sensibilizar y canalizar a quienes son víctimas de esta violencia y buscar con el modelo único la no revictimización. En este sentido, el punto número dos es la certificación en el estándar de competencia S-539. Esta capacitación busca profesionalizar y certificar al equipo multidisciplinario del Instituto Municipal de las Mujeres para que la atención que demos en este sentido sea mucho más eficiente. Les haremos llegar también a sus áreas esta capacitación para que si quieren formar parte de ella, pues puedan acceder. Habíamos pensado aquí incluir también, por ejemplo, a las áreas que atienden violencia como la unidad policial especializada, algunas áreas del DIP y en el caso de Contraloría, pues si en el cual se establezca la unidad, también invitar a estas personas, la verdad es que es una certificación, una capacitación muy completa que nos puede servir a todos y de esta manera hacerles mensivo. El punto número tres es la atención psicológica. Como saben, pues ya es un servicio establecido también aquí en el Instituto de las Mujeres, al igual que el punto número cuatro, la atención jurídica. Son servicios permanentes. Lo que buscamos en este sentido, pues es dar más difusión. Estamos sí rebasados, pero queremos buscar cómo eficientar estos servicios y de la misma manera, pues dentro de estos programas, mejorar los espacios y las herramientas que tenemos para ofrecer estos servicios. Esto es, pues mejorar con el tema psicológico, mejorar las capacidades psicológicas de las usuarias que buscan salir de los ciclos de violencia y con la atención jurídica ofrecer orientación jurídica a mujeres y personas que atraviesan un proceso derivado, un proceso legal derivado de las violencias de género. Dar seguimiento también a la norma 046 es otro de los programas que queremos llevar a cabo. Con esto, apoyar a garantizar, no podemos nosotros garantizar este servicio porque no somos servicios médicos municipales, nosotros lo que hacemos aquí en el Instituto es canalizar. Entonces, pues buscamos con este programa apoyar a garantizar la atención y aplicación de la norma 046 y 047, las sedes de los servicios médicos municipales. Es un programa que vamos a llevar a cabo en conjunto con servicios médicos, buscando la no revictimización de las mujeres. Como saben, estas normas son específicamente para las mujeres y niñas y niños que sufren una violencia sexual. Entonces, tengo entendido que ya en el presupuesto también ya servicios médicos municipales ya cuentan con los kits de emergencia, los profiláticos y todo lo que se tiene que hacer para atender esta problemática y nuestro objetivo es garantizar que se haga de la manera adecuada a través de capacitación, a través de diferentes mesas de trabajo para que las usuarias puedan tener un servicio adecuado y no revictimizante. El modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia de género, MUAVIC, también le vamos a dar seguimiento, esto es homologar los procesos de atención a víctimas de violencia de género en el municipio de Tonala, dando seguimiento al convenio firmado con la Fiscalía del Estado de Jalisco y el compromiso con la no revictimización y la correcta alimentación del MANAVIC. Les platico también que en sesión del sistema de prevención, atención y erradicación de las violencias, habíamos quedado con las diferentes dependencias que atienden violencia, que íbamos a mandar un oficio para acreditar y que se les diera la clave y el usuario a las personas que atendemos estas violencias y que vamos a estar alimentando este sistema y no sé si nos quieras compartir cómo vamos con eso. Sí, qué bueno que comunica esta cuestión, licenciada, porque nada más hemos recibido por parte de usted a las capturistas, entonces de las demás dependencias me gustaría que tomaran en cuenta esta petición de enviarnos al correo de prevención, ahorita se los voy a proporcionar, los que tengan ese listado de capturistas que ya hayan designado para el MANAVIC, y es importante que nos lo envíen para nosotros hacerlo llegar, que nos oporcionen el manual, porque es un manual de procedimiento que envían y que determinadamente registraron los capturistas. Sí, muchas gracias. En ese sentido, como instituto y como parte también de este programa que les estoy exponiendo, me comprometo y nos comprometemos a darle seguimiento, a hablar a las áreas para ver, incluso hacerlo por escrito, para ver por qué no han mandado su oficio para solicitar a sus usuarios, y yo creo que vamos a tener que implementar otra capacitación para darle seguimiento a este modelo. Lo único que de verdad es muy importante, este sistema nos va a permitir que cuando llegue una persona víctima de violencia a nuestras instalaciones para ser atendida, nosotros podamos tener con antelación algo de información para saber si esta persona ya ha acudido a otra atendencia o en otras ocasiones fue violentada, y entonces darle seguimiento y que no nos vuelva a contar su historia desde antes y que sepamos si tiene algún recurso legal abierto y podamos darle una mejor atención. Entonces, pues a quienes forman parte de esas dependencias que atienden violencia, les encargamos mucho y pues nos comprometemos a darle seguimiento. Si no se conoce de algo mejor, si que a través de usted le enviaran los datos de todas las dependencias de las autoridades, igual así como nos envió el instituto para darle alta, o que lo envíen también al correo de prevención. Sí, lo ideal es que lo manden directamente al correo de prevención, porque me comentaba la chica de la fiscalía que Fernando era el enlace, entonces si tienen que ser para tener como el resguardo de todo, que yo creo que ustedes tienen que compartir a la fiscalía, es importante que lo hagan a nombre de él. Pero yo me encargo, el equipo del instituto nos encargamos de platicar con las áreas y agilizar que manden este oficio. Perfecto, muchas gracias. El siguiente eje es el eje de empoderamiento y desarrollo de las mujeres. Queremos, como ven, en este punto, en este eje hay más programas, en este caso siete. Queremos esta vez, este año, impulsar un poco más, también que se vea reflejado en el presupuesto del instituto, el desarrollo de las mujeres, esto es el desarrollo de las capacidades de las mujeres, tanto para autoemplearse, para solicitar un empleo, como para crecer profesionalmente. Y en este sentido, pues, seguimos con nuestro programa de Bolsa de Trabajo y Capacidades para el Autodinfo Incluyente, que es un programa ya también permanente, que esperamos que otras administraciones lo continúen. Ya tenemos como instituto un catálogo de cursos, talleres, capacitaciones y vinculaciones con empresas y organizaciones para canalizar a las mujeres a un empleo formal y o motivar el autoempleo y el emprendimiento. Bueno, pues, siempre estamos, ya tenemos actualmente más de 20 cursos abiertos, ahorita a esta, al 29 de enero, bueno, se me hace mucho, pero sí, verdad, son, era lo que estamos sacando, sí, sacando cuentas. Ya tenemos, estamos ahorita sesionando aquí, porque ya tenemos tres saloncitos aquí en el instituto, bueno, esto ya se va a destinar como salon, aquí hacen los temas de globoflexia y cuestiones que necesitan un poquito más de luz o respiración. Tenemos el salón que todos conocen, que está al fondo, y abrimos otro, que tiene computadoras donde se da, al ratito les voy a explicar también de este programa, donde se da alfabetización regular para que las mujeres terminen su primaria y secundaria, y alfabetización digital para que adquieran herramientas computacionales para conseguir un empleo, para incentivar sus negocios. Entonces, en ese sentido, pues, seguimos con la bolsa de trabajo y seguimos con todo este capatálogo de cursos. También actualmente, ya estamos saliendo, actualmente tenemos cinco cursos en Colonia, las personas nos prestan una cochera y mandamos una maestra con material, y ahorita están recibiendo cursos de corte de cabello, peinados y globoflexia en comunidades. Esto ya es un tema permanente. Otro programa es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, desarrollando sus capacidades a través de talleres, brigadas, cursos, que les ayuden a impulsar sus habilidades de desarrollo. Esto es, con todas las mujeres que acceden a estos cursos de autoempleo, a estos cursos de algún oficio, procuramos, no nada más a ellas, lo abrimos al público y a las mujeres en general, procuramos que después finalicen con un curso de cómo elaborar un plan de negocios, cómo utilizar la computadora, las redes sociales para vender tus productos, cómo aprender a sacar costos, entonces también buscamos elaborar y llevar a cabo B2Bs, que es cuando llevamos a cabo eventos donde invitamos a otros empresarios más grandes que les puedan comprar, y talleres que vamos bajándoles a ellas mismas para que puedan establecer bien sus negocios. Sabemos que a las mujeres, después de los dos años, es muy difícil que continúen con sus negocios, precisamente por este tema de violencia, las desigualdades que existen, los temas de cuidados, entonces pretendemos que a través de este programa se les dé un acompañamiento para que la minoría deje este tema de su desarrollo. Otro es la Preciace Igualpili, también lo ponemos por aquí, este es un evento que se hace en marzo, en el marco de Diente Nacional de las Mujeres, se acaba de aprobar en la Comisión de Igualdad Sustantiva que preside la regidora Lilio Lea, y también se aprobó en Cabildo, en esta sesión pasada. El objetivo de este evento es reconocer y visibilizar el trabajo y talento de las mujeres tonaltecas, esto es algo muy importante, porque a las niñas y a las mujeres nos sirve también mucho tener referentes, entonces dentro del tema de género, visibilizar a las mujeres que ya lo lograron también es algo importante, por ahí les estaremos mandando la invitación acercándose en marzo. La escuela, otro de los programas es la Escuela de Alfabetización Regular, Primaria y Secundaria y Alfabetización Digital, esta busca incentivar el desarrollo y fortalecimiento personal y profesional de las mujeres, a través de cursos que les ayudan a prepararse para el examen, para que terminen su primaria y su secundaria, este también es un programa que no estaba en el plan de trabajo del año pasado, pero lo llevamos a cabo con éxito y esta vez sí queremos dedicar todo el año a estar sacando constantemente cursos para la preparación para este examen y que las mujeres puedan terminar en un examen, su primaria y su secundaria, muchas de ellas, este examen es gratuito, pero sabemos que muchas de ellas van a hacer el examen y lo reprueban y no pueden acceder a su certificado, por eso vamos a establecer aquí una escuela de alfabetización regular para que puedan ellas adquirir las herramientas necesarias para pasar estos exámenes y de otro lado también seguimos con la alfabetización digital, como les comentábamos ya tenemos un nuevo salencito donde damos exclusivo para esta escuela y donde adquieren también herramientas computacionales para sus negocios, para su vida diaria, para lo que ellas necesiten específicamente para su desarrollo. Otro programa también se llama Redes de Mujeres, este programa fue presentado, es una propuesta de la regidora Liliana Olea, tiene que ver con la creación de círculos de mujeres para el acompañamiento, para su desarrollo y para crear espacios seguros de expresión según sus necesidades, este es un programa que será acompañado de diversos expertos, en específico aquí lo va a llevar a cabo la psicóloga del instituto acompañada de una profesional de tanatología y otras profesionales también de diferentes áreas del grupo multidisciplinario, lo que buscamos es que las mujeres tengan un espacio en donde puedan compartir sus experiencias y podamos apoyarlas y apoyarse entre ellas, uno para salir de los ciclos de violencia, dos para continuar su desarrollo y tres también para que empiecen a hacer vinculaciones entre ellas. Es un proyecto que la verdad nos emociona mucho y pues buscamos que estas redes de apoyo de mujeres de verdad incentiven su desarrollo y sobre todo también de alguna subrehabilitación en el sentido del tema de violencias. Continuamos también con el programa de armario, este programa es un programa también que ha sido muy exitoso en el 2023 a cargo de Brian Mascorro, el jefe de diversidad sexual. son círculos de empoderamiento y seguimiento y apoyo para la población LGBT con el fin de generar las condiciones para que la población LGBT pueda romper los círculos de violencia y tener acompañamiento y se generan pues muchos proyectos también de estas redes de apoyo. Y el último programa es el mantenimiento del Centro de Desarrollo para las Mujeres CDM. Les comparto que el Centro de Desarrollo de las Mujeres es un programa de PROAVIC que viene desde nivel nacional. Este INMUJERES baja un recurso a las instituciones de las mujeres estatales y las instituciones estatales no nos otorgan un recurso en sí, pero contratan a profesionistas para que vengan y trabajen en el municipio de Tonalá. Actualmente nuestra pretensión es continuar con este programa. Tenemos a cuatro profesionistas que laboran aquí en el Instituto de las Mujeres. Están específicamente orientadas a dar capacitaciones de empleo, autoempleo y desarrollo económico. Ellas se instalan en la parte de arriba y están todo el tiempo en calle. Ahorita por ejemplo tienen un curso de elaboración de tamales. Aquí al fondo lo están haciendo. De esto también se van adecuando a lo que viene. Ya las chicas están organizando para poder vender este 2 de febrero. Y pues cada una de ellas, cada una de las profesionistas que tiene perspectiva y esté evaluada ya por la CISEM, tiene que dar a 20 cursos durante su gestión. Entonces pues nuestro objetivo es mantenerlo. ¿De qué se trata mantenerlo? Pues de que llevemos a cabo buenas prácticas y que también como instituto nos comprometemos a apoyarlas. Comentarles que por el buen desempeño del año pasado de este programa actualmente continuamos con cuatro profesionistas. Generalmente en otros municipios son tres profesionistas. Nosotros como tonelada tenemos cuatro por el buen desempeño que hemos tenido con estas especialistas. Y el último eje es transversalización. Con esto tenemos dos programas. Uno transformando para todas. Transversalización pues nos referimos a capacitar y bajar el tema de género dentro de la administración pública municipal. Con el programa transformando para todas buscamos sensibilizar y concientizar y capacitar al personal de la administración pública sobre perspectiva de género, talleres de capacitación al personal y administración pública sobre todo, como lo hemos comentado, a quienes tenemos un trato directo con las personas. Y la normativa para todos son mesas de estudio y trabajo con ediles, legisladores y expertos para revisar la normativa del municipio y para darle una perspectiva de derechos humanos y de la población LGBT. Esto es para actualizar también los instrumentos legislativos municipales y esto corre a cargo también de la Jefatura de Diversidad Sexual y de Género. Como ven, el eje de transversalización pues atiende el tema de género de las mujeres y de la población LGBT. De la misma manera el presupuesto está, pues ya tiene el gasto corriente de todo. Actualmente nosotros vamos a recibir este año 3 millones 90 mil pesos. Anteriormente recibíamos 3 millones, los 90 mil pesos fueron por el incremento del 3% que tuvimos y este presupuesto se va a repartir en los cuatro ejes que les expuse ahorita que es prevención, atención, desarrollo, empoderamiento y transversalización. Un poquito más específico, prevención, el gasto será del 30%, atención 30%, empoderamiento y desarrollo 30% y 10% transversalización. Les paso una copia para que ustedes ya analicen y nos puedan hacer las observaciones correspondientes. Aquí viene pues todo el gasto corriente que tiene el instituto, el gasto de nómina. Si se fijan pues es un gasto fuerte. Actualmente el instituto pues sigue teniendo un presupuesto, no sé si llamarlo así, un poquito precario. Honestamente, platicaba yo con la directora del Instituto de las Mujeres, por ejemplo, de Guadalajara. Ella tiene 27 millones para un instituto. De verdad que a veces no sabemos cómo sacar los programas con este presupuesto tan chiquito, siendo la problemática tan grande, siendo uno de los municipios con doble alerta de género. Entonces, pues también como regidores y como integrantes de esta Junta de Gobierno, que ustedes son quienes mandan en este sentido, pues sí pedirles mucho más apoyo. A lo mejor ya ni siquiera la administración en la que yo me encuentro va a continuar esto. Pero de verdad que esta es una institución muy noble que merece tener un presupuesto mucho más grande y que se nos sale de las manos a veces el poder dar la más atención que la ciudadanía reclama y la problemática reclama. Entonces, pues les comparto aquí el presupuesto 2024 acompañado del programa de cómo se va a ejercer y pues quedó a sus órdenes. Gracias. Directora, una pregunta. ¿Es si aprobaría ahorita? Sí. Bueno, acerque a algunos comentarios que me pidió la profesora que quisieran. Uno es si se pudiera establecer como un manual operativo por el tema de lo de la constancia del hijo-madre en familia, porque ya ves que se está, desde el segundo año que se está haciendo el descuento del proyecto Rosa, digo, perdón, el periodo Rosa, y hay por ahí un instituto del proyecto Rosa donde se va a necesitar nuevamente la constancia. Entonces, que a lo mejor, digo, ustedes ya saben cómo hacerlo, pero no sabemos quién queda en la próxima administración. Como que estos son los requisitos que hubiera ya como una... Por parte del INSTITO, porque yo sé que allá de repente en el INSTITO ya es como este en el exterior, que le ponen otro requisito que no se puede dar y demás, pero que por parte del INSTITO sí hubiera como un formato que ya eso es lo que para el INSTITO debe de cumplir, por lo menos que estuvieran orientados el primer año y que ya así ellos deciden quién llegue, ¿verdad?, a incrementar mejor algún requisito o que fuera menos, bueno, pues que ellos ya tuvieran como un formato o el antecedente, pues, de cómo realizar. Otra opción, otra opinión que tenía la profesora es, ¿ha recibido por ahí algunas personas con mucha inquietud y le llamó la atención, pregúntate, Eina, ¿tú no tienen como algún vehículo para hacer traslados de las personas que sufren violencia o cómo se les da la atención? No, no podemos nosotros hacer ningún traslado porque es parte de nuestras atribuciones. Nosotros como instituto llegamos hasta la canalización. En el caso de que una persona sufra, tenga, haya peligro de que salga de ti de las instalaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es resguardarla y llamar a la unidad policial especializada a mujeres víctimas de violencia. Ellos tienen sí dos patrullas y si esas patrullas están ocupadas en algún tema de violencia contra las mujeres, hacen de conocimiento a otra unidad de la policía municipal, ellos vienen por ella, nosotros les entregamos una canalización a un expediente y ellos se la llevan a continuar su proceso. Por lo general a Ciudad Niñez o al Centro de Educación para las Mujeres. ¿Cuándo hay un peligro? Sí, cuando hay un peligro, si nosotros con nuestra, en el tema de nuestra atención nosotros detectamos si la persona sufre peligro al salir de aquí, incluso nos ha pasado que estamos dando la atención y las personas las están esperando fuera, entonces en ese sentido nosotros no dejamos salir a la persona que consideramos que tiene un nivel de riesgo alto, sino es acompañada de la policía municipal, porque tiene que ser la policía municipal, porque ellos tienen esta atribución, porque ellos son los únicos que resguardan y cuidan y también pues tienen los elementos y herramientas para hacer este tipo de servicios. Y la última, nos manejabas que era un 30%, para cada uno solamente el eje de la policialización, era el 10%, en la comparativa de aquí, ¿sería de este 100% eso que tú manejas? ¿O si yo quisiera decir a lo mejor para programas de empoderamiento, ese 30% de este, como tal del presupuesto, ¿qué partida sería? Sí, nosotros calculamos en porcentajes lo que viene en recursos necesarios en su plan de trabajo, ahí viene, por ejemplo, en el eje de prevención comunidades iguales, necesitamos movilización, impresos utilitarios, honorarios y espacios. En ese sentido, nosotros sacamos cuenta de cuáles van a ser los programas y aquí también va incluida la nómina, porque mucho de ello lo hacemos con el mismo equipo del instituto. Entonces, aquí va incluido todo. Pero si quisiera, por ejemplo, saber de uno, si esos tres millones es un 100% que fuera para el tema de empoderamiento, vamos a decir, que fuera un 1.000, ¿cuánto es? Más o menos como 800.000 pesos. Ajá, más o menos. Y de la otra pregunta que me hacías, del manual operativo del predial Rosa, tenemos no tal cual como un manual operativo, pero sí tenemos un instructivo de cómo incluso ya está publicado en las redes sociales, ya lo publicó, tengo entendido, también el municipio de Tonalá, y actualmente vamos al corriente con esas constancias. Las chicas que ya sacaron constancias el año pasado, ya no se les pide ningún tipo de documentación, porque ya están dentro del padrón, y entonces se les da en automático quienes son nuevas, en dos días a más tardar hábiles, se analiza su cuestionario, los documentos que traen, verificamos que esté a nombre de ellos el predial, y se las entregamos en dos días. Pero sí, con mucho gusto, al momento de que yo entregue el instituto, dejamos, lo dejo anotado, dejamos un manual operativo, para que ojalá y siga peleándose. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Solamente una pregunta. Está habido que el presupuesto está contemplado dos millones, que se va a ir prácticamente en un año. ¿Cuánto personas que están presentando? ¿Están presentando para estos dos millones? Siete. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna modificación? Gracias, directora. Quisiera nada más preguntar, no veo contemplado en el presupuesto, ¿habrá la intención de la gestión de recursos a través de programas estatales y federales? ¿Para fortalecer el presupuesto estatal? No lo contemplamos en el presupuesto, porque los recursos son muy cambiantes. Estamos esperando más o menos en febrero, a principios de febrero, ya podemos saber para dónde van los programas, que generalmente salen en marzo, por el Día Internacional de las Mujeres, y pues buscaremos participar en los que podamos, los que tenemos más o menos ubicados, es, pues, ¿cómo se llama? Barrios de Paz, y ahora sí ya esperemos que, también dependiendo de cómo salgan las reglas de operación, esperando que ahora sí nos puedan dar el recurso al instituto, para que no haya ningún tipo de observación o problemática, y otro también de buscar apoyos para emprendimiento, no recuerdo cómo se llama ese programa, pero por lo general, de Atracción a la Inversión siempre me avisan cuando salen recursos para mujeres, pero como no sabemos todavía cuáles son, no los concentramos en el presupuesto. Si participaríamos en uno, buscaremos hacer una junta de gobierno extraordinaria para informarles, pero sí, no los contemplamos esta vez en el presupuesto. Directora, quiero felicitarte, porque a mí me parece un programa de trabajo muy delicioso, muy completo, cubriendo todas las áreas, sin embargo, el presupuesto también es muy... así como lo mencionaste, un poco necesita hacer mucho, y creo que el esfuerzo va a ser mayúsculo para todo el mundo, por ese lado, pues te felicito, creo que el reto es muy, muy grande. Gracias. Sin embargo, también no puedo dejar pasar, porque también se toca de omisión, entonces, tengo que comentarte que como órgano autónomo, pues tienen ustedes todas las responsabilidades del uniente público, y por eso, pues obviamente su presupuesto debió haberse aprobado en diciembre, como lo marca la norma. A veces por usos y costumbres, y yo entiendo que hasta que no les confirman cuánto les van a dar de subsidio, esto empiezan a trabajar con los incrementos. Sin embargo, este mismo comentario lo dice en otro OPD, y no quiero dejar de hacerlo, porque creo que es bien importante, si no lo hago, se corre el riesgo de que en cuenta pública pueda haber la misma observación. Creo que nada más sería acordar que este presupuesto sería autorizar o aprobar la modificación del presupuesto. porque dice la ley, es muy claro, que cuando dentro del término, o sea, que el 21 de diciembre, no apruebas tu presupuesto en automático, ya desfirman tu presupuesto de daño, inmediatamente. Entonces, tu presupuesto que estás ejerciendo ahorita es el 2023. Entonces, lo que yo propongo, si todos están de acuerdo, es que se asienta en el acta y se autorice que se aprueba la modificación del presupuesto 2023 con la propuesta que tú estás haciendo. Para que no quede ningún peso fuera de autorización y del presupuesto a la hora de ejercer. Y así evitaríamos y blindaríamos cualquier tipo de observación en el tema de la pública. De acuerdo, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, eso no lo tenía contemplado. Voy a platicar con mi contador y si no lo tienen, este, si lo tienen a bien, pues aprobar la modificación. Sería nada más asentarlo en el acta que no se esté aprobando el presupuesto, sino la modificación del presupuesto en virtud de que el presupuesto 2023 queda vigente en el 2024 puesto que no se aprobó ese instrumento dentro del presupuesto. De acuerdo. Hay que preguntar si se aprueba o solamente lo sí. Sería, antes, sería primero solicitar en el punto barrio, en el orden del día, agregarlo y posteriormente ya aprobarlo. Si agregarlo en el orden del día. Yo no, no es una observación, doctora. Si, lo que decía la ficha de evaluación, si denomina son 2 millones 23 mil 775 y tienes 3 millones 90 mil, entonces, lo que quedaría para programas de prevención, detención, empoderamiento de salud y la personalización, serían 1 millón 66 mil 225 pesos. Sí, nada más que también como les comentaba, la nómina también entra, porque quienes ejercen, quienes desarrollan esos programas, por ejemplo, los programas de... incluyen la nómina, pero básicamente fuera de mi nómina, sí, fuera de mi nómina, nada más que en el presupuesto lo incluimos todos, o sea, también agregamos el gasto de nómina. O sea... Y nada más para que quedara, o sea, como que muy claro que de ahí, de ese millón 66 es lo que se va a destinar el 30, 30, 30 y 10. Sí. Entonces, agregamos en asuntos varios. Bueno, lo voy a hablar antes de ti. Yo ahí hiciero un poquito de la propuesta de lo que está a todo el mundo. Bueno, yo en este comité tengo vos, para decir, tengo voto, quien votan son ustedes, ¿no? Por eso yo hago la observación. Puede quedar en este mismo punto. La aprobación nada más sería sin darme el acta, que sería la aprobación de la modificación del presupuesto, no del presupuesto como está, porque no podríamos estar aprobando un presupuesto 2024 el 29 de enero. No sé si me dice no entender. Sí, sí, sí. Es una cuestión técnica, nada más. Entonces, la presidenta tendría que preguntar si se aprueba la modificación del presupuesto 2024. Se aprueba el programa y la modificación del presupuesto que va a ser. Entonces, podríamos hacer nada más conmigo la palabra en el punto 4, donde se presenta en su caso como se indica el plan presentada. la modificación y la aprobación nada más es modificada. Modificación de la 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 modificación Aprobado. Gracias. Ahora sí, continuamos con el punto 5, directora, tú tienes un resultado de la modificación. Sí, informarle a la Junta del Gobierno que gracias también, de verdad que, no sé cómo le hicimos, pero fue un proceso pues muy complicado, pero gracias al buen ejercicio fiscal del 2023, hemos concretado un ahorro de aproximadamente 400 mil pesos, esto es del año pasado, esto fue con la intención de mejorar los espacios del mobiliario de equipo del instituto, por lo que les quiero informar y preguntar su opinión y aprobación para adquirir, todavía estamos viendo cotizaciones, la verdad es que este instituto necesita un vehículo, a veces por el simple hecho para mover un tema de oficios, mover mobiliarios, las ferias que tenemos, entonces pues estamos contemplando que este recurso, estamos sacando cuentas para llevar a cabo la escrituración del instituto, como saben, la escrituración del instituto la donaron, el gobierno municipal la donó y aquí, estamos haciendo ese ejercicio, vamos a ver si nos alcanza para comprar algunos equipos de cómputo, la verdad los equipos de cómputo inmobiliario que tenemos ya es muy viejo, entonces vamos a buscar renovarlo, vamos a buscar hacer rendir este presupuesto y si alcanza, espero poder informarles, si lo tienen ustedes a bien, el comprar un vehículo, entonces... No, para antes, en el tema de la escrituración, en la comunidad estamos titulando un montón de las propiedades municipales y también calles, parques y diferentes áreas y esto también tiene ratito, yo creo que ahí no sería, sería mejor la herramienta que pagar una escritura porque yo acabo de hacer unas viernes en un mismo orden ochocientos cincuenta mil que pague noventa mil de escritura, entonces es muy importante, entonces ahí sería, es buena herramienta y lo estamos haciendo en todo lo que hicimos en todas las áreas públicas, entonces sería utilizar esa herramienta y también ahorrar ese recurso. Ah, muchas gracias, nos acercamos con usted, actualmente estábamos viendo el tema con Catastro, que fueron quienes nos proponieron de todos los documentos necesarios y ellos nos habían recomendado un... ellos nos recomendaron a un abogado que hace este tipo de servicios al propio ayuntamiento, pero si acá no cuesta, pues mejor... se titularon los predios aquí por Allende, Nincuere, DEL, DEL, 5 de mayo, DRIVADA y DALO, son predios intraruanos que se están haciendo, la entidad que está en los interrumpidos, sí, nos ha tocado pues ahí también aportar. Sí, es intraruano, es intraruano, sí. Ah, ok, entonces puede ser suave. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, el domino madero lo va a buscar. Sí, pues igual así sí nos puede alcanzar para un vehículo y otro... Estás a comprar una cabra y te lo metes un bote. no, 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 eso es el bote. Y nos informa el director del patrimonio y el jefe de... hay unos que se van enteros, pero les hacía, no, les iba la computadora o... no creo que no compren sino ver la posibilidad que también hay ocasiones en que no se requeran no meterles tanto dinero siempre y cuando lo revise es un recámbito alguien que me lo va a dar por escrito cuánto de eso se requiere para armar incluso eso ha sido debatido siempre en las sesiones de acción municipal porque regularmente dicen no sirve pero no te presentan un documento que digan qué es el que necesita para repararlo entonces que hay siempre acá en las manos de otros ministros pues igual a un propio cuidado de revisar ya con un documento que digan qué es lo que le piden lo checamos para antes con jefe de acción municipal igual directo con el director del patrimonio pero sí pero a los que hemos hecho los recorridos sí y no es muy funcionales a lo mejor hay uno que comienza la visión de los sí o no no sea tan costosa de fácil no ya hay uno que está con una que hasta como le digo su valor ya no es tanto ya es histórico o ya es hasta que la gente ya se compra como un diario bien sino que le puede dar utilidad hasta de otro tipo porque pues sí tú lo mejor lo que sigo 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 pero tú puedes ser de lo mejor bien o sea que no quiero saber más sencillo sacar las cosas si me permites directora bueno yo considero he visto que en otros OPD es Ana Eldin por ejemplo que es un área tan noble y tan bonita y también la directora le ha puesto todas las ganas y ha logrado comprar si mal no recuerdo tres vehículos esta administración entonces ¿por qué tú no? o sea con el instituto el instituto de la mujer sí considero que tendría que tener un autodigno o sea no es valido que tengamos otros vehículos y que a lo mejor se te pueden entregar pero en mi mente si tienes la posibilidad de poder adquirir adquirirlo ¿por qué no hacerlo? o sea yo considero que lo vas a tener de verdad sería un favorzote para el instituto y estarías dando algo digno al instituto considero más no sé es algo que mejor tiene otra pregunta sí que va relacionada este remanente de 400 mil pesos es porque lo tienes en mano sí no está considerado el presupuesto no no está considerado tendría que considerarse porque se va a alcancer en el momento lo comento para que si se autoriza aquí obviamente ejercer esos recursos tienen que estar en una modificación posterior respaldados en este instrumento eso es bien importante porque dice la ley que no puedes ejercer ningún peso que no esté en el presupuesto entonces para antes de eso lo podemos agregar si se aprueba antes de que se utiliza se modifica el presupuesto modificar el presupuesto en las partidas veo que es capítulo 5 mil aunque ya tienes presupuestado poquito para adquisición de equipo de cómputo pero si es un vehículo más equipo de cómputo agregarlo y obviamente va a incrementar el presupuesto pero porque es un remate lo podemos agregar de una vez en esta sesión igual de todas maneras yo se los mando en la misma modificación yo les mando el documento ya terminado para que el portador me agregue ese apartado no sé por qué no me lo agrego no se contempló esa parte pero yo se los mando ya modificado para que de una vez podamos dar aceleridad todos los asuntos ¿qué pasa? cuando tienes recursos del año anterior pero los dejas comprometidos ya no te afecta tu presupuesto del año siguiente pero en este caso no porque lo puedes comprometer solo si tienes facturas del año anterior entonces en este caso estás previendo hacer adquisiciones tendría que ser con presupuesto 2024 y hay que sumarlo porque sale el documento de acuerdo entonces se los mando ya la modificación con esos 400 mil pesos ¿sí? y por otro lado ya para terminar informarles también que actualmente el instituto cuenta con dos demandas laborales estas derivadas del 2018 demandaron una ex directora y un trabajador pedirles también pues su autorización para buscar resolver los asuntos hubo una audiencia hace poquito por ejemplo en el caso de Luis Angélica Estrada Pérez que fue ex directora ella ahorita está pidiendo 166 mil pesos si el asunto lo dejamos crecer las personas de jurídico que nos están haciendo el favor de llevar a cabo estos asuntos más o menos calculan que el asunto puede llegar a 700 800 mil pesos aproximadamente en dos años entonces pues pedirles su autorización si lo ven a bien creo que por ahí me comentaban pues es que la dinámica siempre es dejarlos que se alarguen pero creo yo que es una es irresponsable entonces prefiero mejor si lo ven a bien ustedes platicar con ellos dialogar para ver a qué acuerdos podemos llegar y posteriormente les estaré informando cuál es el acuerdo y si necesitamos apoyo del ayuntamiento pues solicitarnos solicitarnos y no ver cómo lo resolvemos para que esto después no vaya ser algo catastrófico para el instituto actualmente pues nos donaron el edificio estamos a punto de comprar algunos bienes entonces pues un recurso de estos podría pues sí ser muy catastrófico para el instituto que apenas se está consolidando digamos entonces si lo tienen a bien yo le pedí a los abogados del ayuntamiento que me permitieran y que me buscaran hacer un acercamiento con estas personas para ver si de lo que están ahorita ellos solicitando nos podemos ir bajando un poco y entonces hacerlo de su conocimiento y ver la manera de resolverlo y dialogar antes de que sea un asunto mayor nada más yo creo que antes directora que te hicieron y era que ya no haya como este porque luego se genera mucho ayuda cuando van a pagar de su beneficio si puso el adicamiento que fuera sentencia firme donde ya no se hubiera algún recurso agotado porque también luego se llama como que hay como corrupción o sea de que a lo mejor todavía hay algún amparo o algún recurso de revisión que se pudiera agotar nada más que ya esté como en sentencia firme que no tenga recurso para que no haya manifestaciones de que se le quiere parar alguien que se le tiene referencia o algo o algo y podría estar la sentencia y si hay una negociación tengo entendido que las demandas apenas van empezando entonces ahorita estamos como en el no entiendo muy bien el tema de las demandas laborales pero a lo que me comentan creo que apenas están empezando las audiencias y ellos antes de continuar quieren negociar entonces creo que ahí si sería peligroso si tendría que haber una sentencia ya de un juez porque si no a lo mejor les dicen ahorita pero ellos no tienen así si no hay una sentencia quiere decir que no han tenido la razón por parte de un juez como tal o sea por esta oferta es buena pero a lo mejor ni siquiera condenan a un juez como hace si tendría que haber una sentencia pero antes de igual dentro del presupuesto no hay una cantidad que esté también estipulada como para subsidiar o sanar las típicas instituciones entonces también de qué parte se va a tomar esa cantidad en un mensaje o en un mensaje o en un mensaje o en un mensaje para poder negociar yo creo que si también son temas que como órgano independiente también se tienen que ver primero era ese tema porque es el tema que yo no soy regidor pero está aquí nuestra regidora y son temas que es lo que ha atorado en el cabildo infinidad de negociaciones de la naturaleza porque no hay una cantidad que se le fije para subsanar ese tipo de negociaciones entonces si no hay cantidad entonces ¿de dónde se va a tomar ese recurso para poder llegar a un arreglo? entonces aquí no son cosas de buena fe sino son cosas de situaciones de legalidad tanto para que ustedes se protejan al igual que ellos puedan poder decir pues ya llega una negociación digna como examinado entonces son temas que también se tienen que analizar no sé si de dónde es que no si laborando argumentario efectivamente yo lo que haría o sugiero es que en el presupuesto ya se va a modificar dejar una cantidad de 100 mil pesos por decirlo así en un capítulo muy impartida de la dos porque como es una partida de ampliación automática te deja ya un colchón y ya lo que negocias obviamente lo que sea más favorable para el instituto pero ya tienes tu uso porque entonces tengo que mantener la pena de tener la persona también está la partida de los 90 y claro puede ser la de 70 o de los 90 y las instituciones que dicen también en la participación de todas maneras después el diálogo me lo recomendaron los abogados del mismo ayuntamiento después del diálogo yo les estaré informando incluso me gustaría que para esta cuestión estén ellos presentes para que ellos les informen bien cómo está la situación legal y que podamos entender un poquito más si pudimos llegar a algún acuerdo cuáles son las propuestas y tomemos la decisión en conjunto si me permite bueno el artículo 873 de la ley federal de trabajo prevé antes de la primera audiencia la primera etapa es conciliatoria no necesariamente tenemos que llegar a una sentencia porque llegar a una sentencia representa una cantidad ya bastante grande se puede conciliar antes de de hecho la ley federal de trabajo obliga la conciliatoria entonces no tiene por qué haber un malentendido de que hubo corrupción porque la ley federal de trabajo lo prevé que pueda haber una conciliatoria en ese sentido únicamente se pagan lo que son las prestaciones lo que realmente tiene derecho el trabajador no se le va a pagar nada extraordinario más de que lo que tenga derecho conforme a lo que marca la ley entonces yo creo que perdón por la expresión pero que no hay otra creo que el error de el gran error de los ayuntamientos es tener que llegar a un juicio y estarlo postregando hasta que haya un amparo otro amparo otro amparo y eso se va haciendo una cantidad exorbitante yo creo que lo más adecuado es agotar la primera instancia que es la defunción porque únicamente se le paga lo que le corresponde conforme a la ley entonces yo considero que sería conveniente agotar esa parte la conciliatoria pagarle lo que tiene derecho y sería mínimo y no llegar posterior a una sentencia porque se van pagando salarios caídos y todo lo que podría haber eso yo sugeriría como una mínima opinión yo trabajé yo manejo mucho la materia laboral entonces para el abogado que representa el trabajador que es que no se arregle pero para el ayuntamiento que se arregle que únicamente se paga lo que tiene derecho al trabajo si tengo entendido que en esa etapa estamos y lo que buscamos es conciliar precisamente así y aquí tenemos los dos ejercicios de lo que podríamos ahorita y si no conciliamos hasta lo que podríamos llegar entonces si buscamos esa parte pero si les informo bien al respecto en el instituto de los jóvenes hay casos de éxito se negociaron demandas laborales y muy favorables para el instituto de lo que puede ser de acuerdo es que tengo entendido que ellos se equivocaron de instancia presentaron la demanda en otra instancia y luego pasó lo del COVID y creo que por eso estamos también a ellos eso es algo a nuestro favor porque como ha pasado mucho tiempo y ellos no han avanzado a ellos les surge pero si estamos en la etapa de conciliación todavía a pesar del día la más certeza porque es ante la autoridad no es acá por fuera de otro lugar se van a arreglar y ahí ante la autoridad no va de acuerdo ahí emite el acuerdo con el caso exactamente así es ya si se duda de eso de un punto es que de un punto es que muy bien de acuerdo gracias entonces para finalizar continuando con el punto sexto de la orden del día y en virtud de no haber más asuntos que tratar siendo las 13 horas con 17 minutos del día 29 de enero del 2024 se da por concluida la décima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad sustantiva en Donalá Cali se les agradece su importante presencia gracias a todas y todos muchísimas gracias a todas y todos les mando informados e informados de todo y les mando la modificación del presupuesto